muy buenas mis suscriptores como están hoy les traigo un vídeo de modern combat ya que hacía unos cuatro días tal vez que no se vio una partida así que bueno hemos vuelto aquí y con respecto al vídeo de ayer o tal vez hoy no me acuerdo bien porque el internet andaba muy lento y no sé qué hora subido eléjame tridash completen el leto de verdad me maté me mate en ese juego ok vamos a jugar un mod con rifle tengo tiempo que no juego con... me lo voy a pasar bien control de zona tengo tiempo que no juego control de zona mucho tiempo me han pedido mucho vip batalla de pelotón todo contra todo captura la bandera etcétera 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 he conseguido un par de juegos no lo voy a no les voy a decir cuáles son pero de verdad son divertidos los estuve jugando hoy y bueno de verdad que la estoy pasando muy bien creo que se va la va a pasar muy bien con mi locura ahí en los juegos eso que estaba utilizando y bueno cuando termine la saga de la serie de que son ya me deben faltar si son cinco o cuatro mundos yo digo que dos o dos o tres episodios ya se debe terminar ya debo terminar con el vídeo no sé si no 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 me dejaron conmente antes esto es simple esto es simple esto es simple ¡No! 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 ¡Garremos! ¡No ayuda a nadie! ¿Estamos la habilidad? ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Esta es mío! ¿Esta es un compañero o no? ¡Esta es un compañero o no! ¡No! ¡No! No sé si me estoy disparando y morí porque... ¡Ay! ¡Me maté! ¡Me maté! ¡¿Por qué logré mi experiencia? ¡Me maté! ¡Me maté! ¡Me maté! ¡No! ¡No! El vital no termina aquí. Vamos a otra partida porque esta ya estaba comenzada y... Teníamos 50 puntos así que otra más. ¿Vale? Vale. Se preguntaron por qué cambié de la... Del rifle que yo tenía antes a este. Pues... Estaba jugando con ese rifle y... Con la PR-39. Y... Siento que está disparando a todas partes menos... Menos a la capa... Al sujeto que yo quiero dispararle. Entonces... Este es como más precisa. Tiene mejor puntería. Y... No sé. Bueno. Me gusta más. Han visto una pequeña transición. Es que... Me llamaron a la puerta y tenía que contestar. Pues... Que tratemos aquí de... Jugar lo más rápido posible. De verdad. Y... Voy a salir. Supongo que volveré en la noche. Y... Tratare de... De traerles otro video. Porque de verdad que estoy... Muy flojo. Y... Quiero... Quiero... Que tengan más videos... Al di... Más videos a diario. No... No solo uno. Porque... El video... No creo que sea suficiente. Pienso que deben tener más... Más contenido... Para... Para... Para disfrutar. Voy a poner por acá. La habilidad. Y yo solito. Uh... Uh... Vale. 9 puntos. Tiene la puerta entre 9. No me pudo matar. Este es más recto. Este es más recto. No... Olvídalo. Solo voy a dar un saludo. Y... A ver si era un campero. Pero... No estoy de juego. Pensé. Y... Que sucede? No. No. Pero... ¿Qué? Y... ¿Cómo sí? En este momento. Me cago. Ok. Vayamos con pistola. Más rápido. Pimpán. Recuerda la... Más... Subir. Vengan aquí. Ahí. Ahí está. Toma. Esa recompensa. Por eso. Capturando. Bandera de roja a azul. No. En la edad. No. Açura se vengó. Vamos a trabajar con nuestra compañera Açura. En la edad. No. No, no. 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 pero de donde apareces tu? que no es normal ok, yo también tengo que empezar a jugar con... matralleta madre suena la he jugado ahí porque destruí estas cosas ay 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 pero como aparece tan rápido? yo me mato ay dios mio me escribieron aquí no sé qué pasó no sé qué pasó pero se derro por lo menos no para acá y este es mío y por qué no me salen pero que sucede, no tengo granada hay un fallo en el juego, tengo las minas aquí todavía pegadas tu compañero me mató yo tengo que al menos con tu vida bueno aquí se acaba el gameplay no creo que dure tanto espero que lo hayan disfrutado para el próximo de este si les prometo una victoria de verdad que ya tengo que terminar con esta racha de mala suerte bueno pues un saludo a todos, gracias por su apoyo gracias de nuevo a los cuatro suscriptores nuevos que se han unido al canal de verdad lo aprecio mucho y bueno pues espero que espero que hayan disfrutado, comentenle a sus amigos etc ya saben que es lo que siempre digo al final del vídeo que me haga un público para crecer más aquí y tener más audiencia y bueno dicho esto me despido y nos vemos la próxima adiós adiós Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.